La ley general de partidos políticos establece condiciones para que los partidos políticos pierdan su registro. Dice no alcanzar el 3% de la votación. Ya sabemos, como lo expresó la licenciada Flores, que el día de hoy, en los puntos 11 y 12 de la sesión del día de hoy, que tienen muchos, y va a ser muy larga el día de hoy, lo vamos a estar dando seguimiento, establece que en el punto 11 y el 12 van a determinar la pérdida de registro primeramente el partido de la nueva alianza y después del partido de encuentro social. Independientemente de eso, también existe otro acuerdo que se va a tomar, el acuerdo número 8, el punto número 8, que establece, como lo mencionaba la Constitución de Flores, nuevos criterios para la liquidación de los partidos políticos. Es lo que está ahí hablando. Con eso, el mismo acuerdo y la misma ley general establece que si un partido político nacional no alcanza, o no obtiene, perdón, no obtiene al menos el 3% en alguna de las elecciones federales, en este caso fueron 3, la presidencia, senadurías y diputaciones. Si no se alcanza, entonces podrán optar, podrán optar por solicitar su registro estatal en aquellas entidades donde en el ejercicio hubieran obtenido al menos el 3% de la votación. Entonces, esa es la regla general. Entonces, nosotros tenemos que esperar primero dos cosas. Que el Consejo General día de hoy emita la declaración de pérdida de registro y que se nos presenta a nosotros una solicitud de registro como partido político estatal. Y una vez que se presente esa solicitud, tendremos nosotros que analizar la procedencia o no de la misma. Y no les podría decir cuál sería mi opinión, porque tendría que adelantar mi voto y invalidaría que yo votara y tenemos más cuatro votos. Bueno, ¿qué votación obtuvo el PES en el 2016? ¿Qué nivel? ¿Qué porcentaje? Recuerden, el partido Encuentro Social no participó en las elecciones, como partido político nacional, no participó en la elección de 2016. El que participó es el actual partido Transformemos. Entonces, estamos hablando, no se deben de confundir. Transformemos, participó en la elección anterior como partido Encuentro Social de Baja California. ¿Como local? Local. El partido Encuentro Social, el actual partido Encuentro Social, el registro nacional, el partido político nacional no participó, apenas le otorgamos hace unos meses el registro estatal. Entonces, son condiciones diferentes. ¿Y hay que proceder en clase? Galimatías, jurídico. Le reitero, no me puedo manifestar porque será una decisión que habríamos de tomar. Precisamente, no me puedo manifestar porque es algo que se va a determinar en casos de que soliciten su registro y no puedo adelantar el sentido de mi voto. Nada de la peculiaridad del tema. Solicitando su registro local, ¿no podrían los dos ir ni siquiera en alianza? Todo partido nuevo, la ley establece que los partidos de nuevo registro no pueden formar coaliciones. Esa es la ley estatal.